Miren amigos, estas son dos tostadas de pierna, aquí en la zanera Diego de Jacona, por la calle principal, y me encantan las tostaditas, son diferentes estilos, nosotros ya comimos tostadas allá en Cotija, ya son raspadas, estas no. Mmm, están riquísimas. Sosita. A ver. Disculpen, eh. Tengo una mano ocupada. Y aquí no nada más hay tostadas, también hay enchiladas, pozole, sopes. Están aquí todos dorados. Tengo una travesita aquí en la zanera Diego de Jacona. Todo está bueno. Gracias. 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 De la plaza, rumba a Zamora. Una cuadrita y poquito más. Te llaman a la izquierda. Esta calle es de un solo sentido. Nada más de sur a norte. Gracias. Ya les digo. Para que se vengan. ¿Qué? Cuando yo diga la palabra garantizado Quiere decir que está bueno Ya si digo recomendable Pues mejor Y este está Garantizado y recomendable Bueno No habéis dicho lo anterior Déjenme disfrutar De mi cena aquí en la Señoría Diego Fuerte abrazo por la salud Compartan nuestra comida popular Antojitos Comida mexicana Señoría Diego, tostadas Dos Costadas, tacos, pozole Enchiladas Sopes Ahí está